Con el corazón perdido, olvidemos el pasado Y lo que mira la gente, lo que importa es que te amo Y te amas, para siempre, olvidemos el pasado Y vivamos el presente, lo que importa es que te amo Y te amas, para siempre, olvidemos el pasado Y te amas, para siempre, olvidemos el pasado